EVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. Glam Coral Gables, vive una experiencia glam. Easy Car, entras caminando y sales manejando. Badia Hand to Shoulder Center, todos los cuidados de ortopedia y traumatología bajo el mismo techo. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. KMTG, educar al cliente sobre el desarrollo económico en los Estados Unidos es nuestro propósito. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hace que lo mejor sea un poco de frío. Se me puso frío, dale, 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 dale. Te quiero, mi vida. Más adelante tendremos toda la cobertura de esta alfombra roja y también Robert Bogu, como lo prometió en este material, nos va a traer detalles e incidencias de lo que fue el Latin Grammy con sus Bogu Friends. Mira, eso me encantó, Robert Bogu, con esas plumas, todas esas cosas. En siempre tan radiante. Y nuestro querido Willy Martín nos regala todo lo que es viral en las redes sociales de los premios Latin Grammy. Adelante, mi querido Willy. Gracias, mi querida Kerly. Tengo que admitir que estabas verdaderamente radiante y hermosa con todos los outfits que luciste en Las Vegas. Y no solamente eso, sino que te volviste completamente viral, así como nuestro Robert Bogu. Hoy vengo con noticias viralizadas y que siguen generando likes y reacciones en las redes sociales. Y es que los Latin Grammy dio para mucho y comenzamos de esta manera. Pues resulta que la alfombra roja de los premios más importantes de la música latina, grandes celebridades, se pasearon con sus mejores atuendos, tomándose selfies con fanáticos y también los vimos muy bien acompañados. Pero una que no dejó de hacer lo propio en esta localidad fue la modelo y presentadora de noticias venezolana, Claudia Suárez, al igual que el rockero Calamaro. Fíjense, ahí estamos viendo imágenes de ambos. Claudia Suárez, ahí lo vemos con Alejandro Fernández, el potrillo. Bueno, pues también la estamos viendo ahora con Emilio Estefan y William Levy. Resulta que la modelo venezolana y exreina de belleza, pues se paseó por esta alfombra y aprovechó de tomarse muchísimas fotos, al igual que el rockero Andrés Calamaro. Pues él solito se acercó a la tarima donde estaba el astro boricua Ricky Martin y se le presentó. ¿Será que Calamaro estaba buscando hacer alguna colaboración con el esposo de Juan Yusef? Pues vamos a ver cómo fue este encuentro de lo más viral. Pues estas son algunas imágenes verdaderamente virales de estos Latin Grammy, pero yo no sé si Kelly se divirtió tanto como el negrito de los ojos claros, o como la mujer de fuego. Pero miren cómo este par bailaron y cantaron al mejor estilo de las Ni Fu Ni Fa. Regálame tu foto, oh oh, que quiero tu recuerdo, oh oh oh. Pero Zona también tenía la peluca. Él tenía una peluca distinta a la de las Ni Fu Ni Fa, pero de verdad, ellas se pasearon por esa alfombra roja y por varios eventos de los Latin Grammy. Recordemos que estaban nominadas al mejor álbum infantil. Ahora veamos a la mujer de fuego. Ahí está, ahí está. De verdad que la gente se puso súper contenta. ¿Y a ti te vi, Kelly, con las Ni Fu Ni Fa? También en la cama. ¿Cómo? Hicimos un material desde nuestra subida. ¿Cómo fue? Menos mal que esa entrevista salió después de la nominación. Dije que esto, imagínese, Kelly con cinco payasas en una entrevista súper especial. Con cinco payasas en la cama. Nuestras queridas Ni Fu Ni Fa. Hacemos una pausa y ya venimos. Yo siempre quedo como el chavo del ocho. Peligroso. Ya venimos. Horario supervisado, chicas. No, 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 no.